Cuando suelo evocar con marcada inquietud con castigar que me roba la vida No hago más que anhelar la historia de tus besos y entregarte mi corazón Quiero, quiero tenerte así a mi lado por siempre siendo dueña de ti y amarte locamente y poder al fin sobre tu boca y amarte un beso y entregarte todo mi amor y amarte un beso y amarte un beso Gracias.